Bueno, llegamos a Bahía San Blas Hoy es día miércoles Ya se fueron los otros muchachos Y acá estamos en el puentecito de la ría de San Blas Vamos a probar acá Tirar unos tiritos al peje Está hermoso crecido, el agua es bien verde Un hermoso lugar Buen día, ¿cómo va? Buen día Buen día Buen día Ahí están ya mis bollitas en el agua Por ahora muy tranca todo Dos o tres pejes nada más, más de fondo Pero acá hay que esperar que pase el cardumen Y ahí sí Tenés media hora, una hora Y acá se acaba el rolete Así que vamos a esperarlo Allá están los chicos tirando de fondo Haremos un doblete, Román A ver Cambió de lado, tiró para el otro lado De fondo Doblete Chicuelo por ahora Suman Ahora vamos para la playa de arena A ver qué pasa ¡Suscríbete! 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 las cañas, miren lo que es esto de la playa arena hermosa, tiramos la cañita ahí está impecable, hay gente ahí pescando, bajaron la chata ahí a la playa, nosotros dejamos el auto ahí arriba porque si no, no se puede bajar, ahí hay piedrita y la arena se queda así que va, estamos acá tranquilos con los muchachos, tirando un ratito, recién llegamos así que vamos a ver que sucede en un rato, esperamos que está full esto, explotado recién arrancando, a ver Toni, cómo va, recién arrancando, oh hermosa, una mantequita, chile de pejerrey, vamos, después voy a armar para el peje, bueno pero sacate todo, vamos a tomar un poco de sol, un ratito, después me gastas a mí porque usas protector, mira, cañita, de arriba vamos, bueno, esperando el primer pique vamos, vamos, a ver que viene primero, un sábado, si un sábado y un domingo bueno, variedad pleno, no teníamos variedad más Corvina Corvinita, mirá vos, se acercó acá, vamos, cómo estamos con la variedad, todas las especies, vamos, ya tenemos todas, hasta congrios de mierda, así que hay que devolverlo, son feos, 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 a ver Ojetudo Esa caña pescazó, le tiraste pa' mi lado, qué querés, te cruzaste, a propósito, rata qué trae a Lara San Juan, trae Viene, 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 viene Adiós Viene que ten, dice, depende, diga ¿Dónde está? ahí está Ahí está, ahí está, ahí tenés Venga, papá, venga hay Corvina, por cierto, ¿dónde crees sidro? Viene que hay Corvina ¿Quién dijo que no había Corvina? Viene que hay sidro No pelea, no pelea, ¿eh? besito a la camara papucha, besito a la camara ahí vamos la hermosa corvina papá bien Tony, a ver papá, bien eh guapa vieja viste que esta vamos vamos, arranco arranco mirá, mirá la corvina que pega acá con mis dos cañas, mirá me la tuve agarratón y una, mirá tengo doblete acá de gatuzo ahí voy, ahí voy y va a venir el mar y acá a ver la corvina que clave también bueno, terminó clavando Tony pero tarda que pasa? mirá boludo, un pez elefante Román jaja un pez elefante gigante mirá boludo mirá boludo como pelea es que boludo que clavé bueno, me clavaste vos pero Román terrible pez elefante terrible pez elefante mirá boludo como estrenaste a caña hermoso vamos vamos mirá como pelea sabe que si no es doblete mirá el palo a ver una línea tuya no doblete mirá ah son mía son mía, la otra es la línea par una línea ay bueno, estamos yendo acá a la playa de arena ya hicimos una muy linda pesca a pesar de que teníamos viento en contra todo que fue un desastre pero bueno bastante buena pesca hicimos volvimos acá a la ría de San Blas al puentecito vamos a comer acá miren lo que es esto hermoso vamos a comer esta mesita al lado del agua qué belleza por dios muy lindo el lugar mirá papá mesita al lado del río tenemos ya fue ni volvamos para eso me asaltó un pg esto sí que es bello una corvina boludo papá una corvina una corvina una corvina una corvina con la línea que me armé una corvina con la línea que me armé una corvina con la línea que me armé Más madera 소vina mira mirá que hermos hermosa corvina hay una corvina qué increíble que entren acá que entren al canal queeló la cara parecía tironeado demasiado para hacer pejerrey, si vos eras muy grande aunque Toni no quiere aceptar mira, que bichito hermoso bueno la concha ahí tenemos ya la corvina que saqué acá en la ría ahora yo y los dos pejes bueno, no te olvides de darle like, suscribirte a Ciclipesca y activar la campanita nos vemos y y y y y y y y y